9 de julio Es 9 de julio y se celebra Algo tan importante, tan especial No es un día más, es una herencia La mejor de todas, la independencia Era como un fuego quemando por dentro Buscando el aire de libertad La que por mucho tiempo y con mucha paciencia Se hacía más fuerte en nuestra esencia Un pasado de valientes que siempre estará presente Para honrar de la gente que en su honor está latente Independencia firmarán en aquella casal Las voces se alzarán Y podrán expresar un sentimiento muy fuerte El ser independiente Es 9 de julio y se celebra Algo tan importante, tan especial No es un día más, es una herencia La mejor de todas, la independencia Era como un fuego quemando por dentro Buscando el aire de libertad La que por mucho tiempo y con mucha paciencia Se hacía más fuerte en nuestra esencia Un pasado de valientes que siempre estará presente Para honrar de la gente que en su honor está latente Independencia firmará en nuestra esencia Independencia firmará en aquella casa Las voces se alzarán y podrán expresar un sentimiento muy fuerte El ser independiente Viva la patria